¿Cómo están, disociados? Estamos acá en una nueva revisión, ¿adivines de qué? De Masterchef Celebrity y tenemos mucho de qué decir acá porque hubo acuerdos, desacuerdos, gritos, enojos. ¿Qué te pareció a ti, Sergio? Pues me pareció muy bonito. Ahorabuoso no se peleó, no dijo nada fuera de lugar, se comportó como una persona normal. Es un orgasmo, ¿verdad? Sí. Pues estuvo medio controversial. En un momento estuvo controversial el episodio, pero pues estuvo muy divertido. Estuvo medio bipolar, ¿no? Bipolar. No, bueno, estas bipolaridades aquí no. Y bueno, hicieron ahí por hoy unas cremas, ¿no? En equipos y nosotros decidimos hacer una deliciosa crema de espinaca para seguir con esta línea. Ya saben, es sencillo y ustedes la sepan cómo hacer, ¿ok? ¡Qué rico! Entonces, yo voy a comenzar, si quieren ustedes empiecen como a comentar el inicio y así. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Mira, acá tenemos... ¿Con qué la vas a hacer la crema? En este pimiento tenemos cebolla, tenemos un trozo de cebolla, se va a citronar ahorita. Tenemos acá queso crema, tenemos obviamente la cremita, tenemos pimienta negra, ajo, tenemos sal. Este es sal de mar, es gourmet. Tenemos nuestra bonita espinaca y nuestro fondo de pollo. Todo esto ahorita lo vamos a juntar y va a salir una especificidad, ¿ves, papá? Y qué padre que es este diferente, ¿no? Porque hicieron crema de brócoli unos, crema de elote y crema de espinaca. Ahí se estuvieron dando sus madrasos, ¿no? De quién estuvo mejor y quién no. Pues el capítulo de Masterchef arrancaron que tenían que hacer dos equipos. Estaba el equipo azul y el equipo verde. El equipo azul que estaba liderado por... Rosana. Estaba por Rosana. Y el equipo verde que estaba liderado por Rey Grupero, que fue el líder y fue el que en realidad eligió su equipo. Y el otro equipo se formaba con las obras que nadie quería. Que de hecho, Rey Grupero dijo, ay, no escogí a mi esposa porque él tiene como un crush ahí con Rosana. Ay, sí, oye. Ahí fue. No, no, pero cometió un error de base porque metió a gente con mucha personalidad. Como puede ser Laura Bozzo, como puede ser Itatí Cantorada y como puede ser Ferca. Le está poniendo el cuerno a una migadí. Y que tiene muchísima personalidad y sabían que iban a pelearse. Una que no conocen. Sí, totalmente. O sea, yo creo lo que tú dices, Sergio, es que metió gente con mucha personalidad y sabiendo cómo ha sido Laura en toda la temporada. Exacto. O sea, pues era algo como una decisión muy controversial. Claro, para el contenido, porque yo siento que Rey Grupero escoge todo en función de, vamos a dar de qué hablar. Funcionó, pero para el producto, pues estuvo ahí, c***o. Pues sí. Tit. Y pues nada, Rey Grupero eligió a Laura, Ferca, Itzel, Yawi y Itatí. Y el equipo azul pues fue liderado por Rosana, como hemos comentado. Hablamos con el resto de persona, con Paco, Rafa, Raúl, Natalia, Ernesto y Harold. Harold. Exacto. Harold, que está dando mucho de qué hablar últimamente. Yo la verdad sentía que ese chavito iba a dar mucha sorpresa. Le está dando mucha cámara, ¿eh? Le está dando mucha cámara. Es que ella está dando contenido. Es que sí, o sea, al final de cuentas, Harold, que es comediante, pues bueno, ya, se avienta sus chistoretes. Y pues la verdad es que creo yo que todo pasa por algo porque Rosana lo hizo bien. Como jefa lo hizo bien. Ayer eligieron, ¿no? O sea, no. No, no. Rosana era la sobre religioso equipo. El equipo azul tenía después que elegir quién era el rey. Bueno, uy, no el rey. El rey. El rey Grupero, por ejemplo, tenía ya la potestad de ser el jefe. Ok. Y pues tenían que hacer, como bien hemos comentado, como una salsa, ¿no? No salsa, no. Una crema. Una crema junto con un plato fuerte. Exacto. Oigan, pero las condiciones de trabajo, qué terribles. O sea, me sentí en mi casa, en mi empresa, cuando me voy a cocinar a las producciones. Te lo juro, me ponen en unas condiciones bien precarias. Por lo menos te ponen, en las producciones se te ponen... Un toldito. Un toldito. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. De repente se me olvidó. Claro, yo cada vez que veo una producción siempre tienes un toldito. Pero bueno, el menú uno, que era el de rey Grupero, era crema de brócoli con almendras tostadas y dorado en salsa con dos acompañamientos que podían ser lo que ellos querían, puré de patata, podía ser lo que se te ocurriera en ese momento. Y el menú dos, ¿y el de Rosana? Crema de elote con tocino frito y también con huachinango. ¿Huachinango? Sí, el pescado este huachinango. Entonces, pues era crema con pescado. Ok. Una decisión controversial porque fue el equipo de una marca muy famosa de leche. Este, y pues hicieron pescado en lugar de hacer res, tal vez. ¿Sabes? Una disculpita. Una disculpita por todas las vacas. Lo bueno, no se está pagando ahorita, así que se soporten. Una leche muy famosa. Y también tenían que hacer dos guarniciones, como los anteriores. Y pues ahí, entre el cocinado, pues hubo un gran conflicto. Sobre todo entre Ferca y Laura. Sí. Te voy a abrir aquí abajo, ¿eh? Voy a hacer un salto. Ábreme lo que quieras. Con permiso. Que sabes, sabes una cosa. O sea, ahí, por ejemplo, Rey Grupero se vio buena onda. La producción tiene mucha consideración con Laura Bozzo porque, pues, se fue en algún punto. Hizo su berrinche. Y luego regresó como si nada y nomás cortó tres colas. No hizo nada. Ah, pero eso ya también en el capítulo anterior, en el primer capítulo de Campo, yo he visto el detrás de las cámaras. Y ella también hace lo mismo. Hay un detrás de las cámaras donde se sentó, se quedó sentada hablando con los trabajadores y les dio igual el reto. Como que es muy así. Ella, si no está con ella, estás contra ella. Sí. Y bueno, ella es una persona que obviamente, pues, por lo que se ve, no sabe trabajar muy bien en equipo. Es su imposición. Su ego. Muy conflictiva. Muy conflictiva, mi Laura Bozzo. Pero al final de cuentas, pues, les dieron de comer a los trabajadores de esta empresa. Los dos equipos. Los 51. Los 51. Y entonces los chefs estuvieron comentando con ellos. Y, pues, había como conversaciones divididas. Hasta que empezaron a votar. Perdón. ¿Por qué me dejé de tirar gas? ¿Por qué lo has encendido? Hasta que empezaron a votar. Y, pues, la balanza empezó a irse sobre el equipo azul. Este, el equipo verde estaba como raro. O sea, decía, ¿qué está pasando? Pero, pues, ¿qué pasó? Y, pues, bueno, pasó que al final, Rosana, sí, el ordenó bien a su equipo. Cada uno tenía su orden. Estuvieron todos más mansitos, más tranquilos. Más mansitos. Sí, porque en el otro había puro ego. Puro ego. Puro ego. Que después, en el comentario este, que yo sí estoy muy de acuerdo. Ah, es que hay mucha mujer junta, que me parece un comentario muy machista. Muy machista. Y no es porque sea mujer, es por ego. Entonces, hay mucho ego junto, ¿no? No, no, no es por el género de las que están, pero bueno. Sí, es que en realidad el regrupero se ve bien inteligente. También dijo, este es fuerte, este es fuerte, este es fuerte. Aunque se le fue su amor, Rosana. Pero bueno, ya lo decidió. Sí, lo que pasa es que yo creo que si hubiera estado Rosana, tampoco le habría ido tan bien. Porque con Laura, con Fer, cada una, no le hubieran dejado a ella llevar la batuta. Claro. Entonces yo creo que, bueno, pues quien ganó, ganó el equipo azul, el equipo de Rosana, con 30 votos a favor. Y pues... Le dieron una opción a Rey Grupero. O sea, le dijeron, bueno, como él había sido el que tenía la ventaja en el episodio pasado, le dijeron que él se podía salvar. Y pues él eligió salvar a Laura. Ay, no, imagínate. Es que yo siento también que fueron muy poquitos. O sea, que fueron varios retos de equipo. Por las condiciones, porque hacía mucho calor. Y dijeron, no, hay que salvar a Laura, si nos van a desmayar acá la mujer. Pobrecita mi Laura. Pero tú hubieras salvado a Laura o tú hubieras salvado a ti. No, no hubieras salvado a Laura. Imagínate, si no la salvas, se le va encima. No, es que de verdad esa señora está bien rara. Y luego que hicieron repostería, ¿verdad? Sí, después el segundo reto era de repostería. Y había que crear como otros... Equipos de tres. Equipos, dos equipos de tres. Y en uno era Rey Grupero, Ferca y Yahui. Y en el otro era... Era Itatí, Itzel y Litsi. Se pasaron de lanza, ¿eh? Como de repostería, con esas condiciones. Porque para la repostería es muy importante el calor y el frío. Pero ahí solo había calor, ¿verdad? O sea... Hacía calocha. Sí, hacía calocha. Y por eso, bueno, ahorita todos para allá. Y invitaron a una repostera o... Mariana Mesa. Muy reconocido, que es Mariana Mesa. Sí. Y que iba a estar ahí también guiándolos. Y les daban dos recetas. ¿Qué recetas eran los que tenían que hacer? Tenían que hacer un bizcocho de tres pisos. Y tenía que estar hidratado y tener fruta. Y entonces, por ejemplo, el equipo de Rey Grupero... Era Labios Rojos, era el nombre de lo que hicieron. Que era con frutos rojos. Y el equipo de Itatí lo hizo con durazno. Y se llamaba Piel Durazno. Exacto. Y eso, pues, como bien ha dicho mi compañero, de tres capas, con un relleno y betún. Preparando cada equipo con el relleno y el betún diferentes. Cada uno... Cada relleno era diferente. ¿Qué? ¿Qué? Sí, perdón. No, que hoy me encontré a Ferca, les iba a decir relleno gimnasio. Para el gimnasio que voy yo. Saludos, Ferca. Iba con el albacete. ¿Cómo se llama en español el que estaba en la Casa de los Famosos? Jorge Loza. Jorge Loza. Sí, con Jorge Loza. Ahí andaba. Saludos a mi perca. Digo, paréntesis, ¿verdad? Cisme, chisme. Pues el relleno era de frutos rojos con chocolate rubí, que no sé qué tipo de chocolate rubí. Tú lo sabrás mejor que yo. Ajá. Y con betún de mantequilla y naranja. Ay, qué rico, sí, es verdad. Sí, la relleno de naranja funciona muy bien. Y todos los cítricos en la repostería les va a dar un punch. Yo estoy en desacuerdo, pero sí. Es que eso le gustó. Odio los frutos rojos y odio los cítricos. Yo esta manía de mezclar. A ver, un postre para engordar. Punto. Yo no quiero comer. Denuncio. Adiós. Yo no quiero comer sano cuando voy a comer un postre. Es como si me pide un tiraniso y me lo rellenan de frutos rojos, ¿no? Es delicioso. O como si quiere una tarta de galleta y ahora le ponen frutos. No. Uy, se me empezó. Hicieron unas mezclas raras. Hicieron mezclas raras. Sí, la verdad es que... Yo en eso soy muy básico y me gusta. Cuando eso dulce, eso que decían, no le pongas tanta azúcar. Ajá, eso sí. Que se lo explicaron que la repostería moderna, pues, es como con menos azúcar. Claro. No. Si voy a engordar... Que engordo bien. Que valga la pena la caloría. Que valga la pena todo lo que me estoy comiendo. Oiga, lo primero que estoy haciendo es acitronar la cebolla de mantequilla junto con el ajo y le voy a echar un puño de espinacas, ¿ok? Ahorita vamos con más del proceso. Si ustedes supieran lo que huele, pero ¿sabes una cosa, Sergio? No. Si no me lo dices, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo vas a saber? A mí no me gustó el platillo de Itati. No me gustó el platillo de Itati porque se veía todo horrible. O sea, el de piel de durazno se veía todo feo, como bien apelmazado. Les cuestionaron eso. Y al final de cuentas yo sentía que era pastel, póngale, tit sorianero. Yo pensé que era un pastel sorianero, ¿verdad que sí? Pero hay que contar que era realmente lo que te estaba preparando. Sí. El Itati, el Itati y Itati, que era relleno de durazno con nuez de la India y queso crema con betún de gavache, que no sé lo que es. Ajá. Por si lo quieres explicar, con chocolate blanco. El ganache es la salsa de chocolate. Exactamente. El ganache puede ser de chocolate, es como espesito. Pero no ganache, don, se hirvieron. No, pero miren, yo pensé que ellas se iban a lucir, sinceramente. Porque son buenas. Exacto. Yo estoy completamente seguro que los sabores estaban deliciosos por lo que utilizaron las combinaciones, todo. Pero sinceramente a mí los dos pasteles se me hicieron bien feos. Ay, no. Bueno, el otro es que no me gustan los frutos rojos, pero se veía mejor. Bueno, se veía mejor, pero no sé cómo los jueces dijeron, ay, está bonito. Pastel sorianero, sorianero. Porque una cosa es que fuera, que fuera este naked cake, que era como, que es nada más como vestido así por alrededor y no está completamente betún, pero ese no estaba naked, no estaba, estaba como, como mal puesto. Bueno, Mariana Mesa reconoció diciendo, dijo que estaba muy bien, pero siempre decía por las condiciones en las que la habéis cocinado. Ajá. Eso sí, cierto. A lo mejor hubo mucho tiempo de espera y también se maltrató el betún. También se maltrató con el calor, con el sol. Y estuvo sobrehidratado el pastelito a ti también, además. Pero eso es la licuadora, ¿no? La licuadora no, pero eso es tu competencia con la que tú llevas. Dale, coche, la verdad, pero suena, pero no los abandone tampoco, ¿eh? Tampoco. Porque ya los abandonemos, culpita. ¿Es una licuadora esto o lo otro? Sí, es una licuadora. Vale. ¿En España cómo le dicen? Licuadora. Pero porque voy a licuar. Ahí está. Ah, quizás. Ah, es que mira, tapas nada más. Ahí. No. Sí, mira. Ahí. Préstame. Es así. Ah, no, tienes que quitarle esto, lo rojo. Sí, el otro día fue igual. Que aprendí. Ahí está. ¿Y este lo pones acá encima? Exacto. No, al revés. A ver. Clases de cómo poner una licuadora. Cinco minutos después. Pasó uno. Encuentra la lógica. Y pues bueno, este, los jueces le dijeron al equipo de Rey Grupero que le faltaba un poquito de esponjosidad al plato. Es que le estaban abriendo mucho el horno, manito. Le estaban abriendo el horno y perca el horno. Se secó, se secó, se secó. Pero estaban abriéndole el otro equipo. Claro, eran muy tramposos el equipo. Exacto, y es que cuando abres el horno y tienes un pastel que se está elevando apenas, cuando pierde el calor al abrirlo, se va a bajar. Pero también fue un error porque hacer un reto de reposterio y se lo poner un horno. Yo siento que fue a propósito. Sí, seguro. Pero justo le dijeron, le falta esponjosidad, pero está muy bien decorado. Eso fue lo que le dijo los jueces al equipo de Rey Grupero. Estaban bien y estaba muy rico de sabor y le gustó mucho el betún, que dicen que estaba muy rico. Lo hicieron como un buen trabajo a nivel de sabor. Y el siguiente plato, que fue el del equipo de Itati, fue el de Durazno, que era todo lo contrario. No estaba bien estructurado, que cuando lo intentaron cortar estaba tan esponjoso. Súper húmedo. Y tan húmedo que se deshacía completamente y parecía como el vómito de mi perrito por la noche. Que decía que parecía queso panero, queso oaxaca. Un queso oaxaca así blanco. Tenía nada, dijo el Rey Grupero. Después eso estaba muy rico de sabor, pero se hacía un poco pesado. A diferencia que el de Ferca no se te hacía pesado. Incluso el cítrico también hacía mucho juego con el dulzor que tenía y se compenetraba bien. Y se compenetraba bien y justamente pues ganó el equipo de Rey Grupero, Sergio. Y la tensión entre el equipo perdedor fue justamente porque decían es que hay exceso de azúcar. Hay exceso de azúcar. Y le culpó sobre todo Litsi, porque por lo visto Litsi, que eso no salió en cámara, ¿no? Sí. No. Litsi y Useri aún detrás de cámara, que no lo han puesto, de Litsi. Y Itzel culpaban a Itatí por el exceso de azúcar, que fue ella la que le puso el azúcar. Y entonces, pues sobre todo Litsi se veía muy resentida con Itatí. Y aparte se les estaba resbalando el pastel, ¿no? De repente se le estaba yendo helado, helado, helado. El bizcocho de arriba se veía así como que ¡ay! Bueno, es que por lo visto estaba como hueco por dentro. Como el de la bella durmiente. Uno de los jueces como que tenía como un hueco por dentro y no estaba... Es que también lo estaban cortando con un plato, ¿no? Si se dieron cuenta, era como un bol de cristal. Eso no es un cortador. Eso puede maltratar el bizcocho. Aparte estaba demasiado esponjoso para tanta humedad. Eso no funcionó. Se creía que era como el cochinito de Segovia, de España, que se corta como... Oye, tuvieron unas condiciones muy precarias. Sí. Muy precarias. Pero está bien. O sea, yo siento que a mí me están preparando para eso, ¿verdad? En mi caso me impreso porque dicen, no, este, que trabaja donde pueda. Así es como es. ¿Y tú en qué estás ahorita? Yo ahorita estoy y agregué lo que tenía salteando acá. Tenía la mantequilla, la cebolla, el ajo, la espinaca. Ahorita le voy a agregar para rebajarlo. Tenemos acá el fondo del pollo. Y le vamos a agregar nuestro queso crema. Mismo que nada. Mucha gente se confunde que, ¿cómo que es una salsa y lleva crema? ¿Y por qué eso no se le llama crema? Porque la salsa tiende a ser más líquida. Más líquida y puede tener trozos de, por ejemplo, jitomate, de cebolla o así. La crema tiene una misma textura un poco espesa, pero es como más plana, más directa. Si le ponen alguna verdura, ya sería la verdura con crema, a la crema o así. O sea, es medio complejo de explicar, la verdad. Es complejo. Y llámalo como tú quieras, cuando vayas a un restaurante, pues lo que te diga el chef. Y cualquier cosa, dile, eso dijo el sapo. Y ya dije, ¿quién es el sapo? Ay, pues investigué. Ah, tarán. Vamos a ponerle todo, bebé. Órale, aquí nos caseamos. Y justamente en el reto de eliminación se fue, pues, el equipo de estas tres chicas. Delipsing, pensé que así. Sí, que tenían que preparar como una salsa. Diferentes, cada una. Diferente, la de Itzel era huitlacoche. Y la de Itatí era de flor de calabaza. Ahí se me hizo extraño. Y Lipsing, pues, de pistachis. Se me hizo extraño porque se me hizo injusto. O sea, se me hizo injusto porque para mí tuvo que haber sido a la suerte. De que una tómbola, tres bolitas, y a quién le toca la salsa de cada cual. No, ellos pusieron a Titzel, le impusieron el huitlacoche. Entonces, ¿quieres decir que crees que estaba un poco para, le pusieron la más difícil a ella? Por supuesto. Y también le pusieron a cocinar antes, la primera, cuando realmente no te da mucho tiempo de pensar bien lo que estás haciendo. Exactamente. O sea, la verdad es que siento que sí le metieron el pie. Pobrecita, pero pimienta negra. Así. Pero sí le metieron el pie. Aparte, el huitlacoche es un ingrediente que es medio complicado. A mí no le gusta nada. Por eso. Por eso es complicado, porque el sabor es muy peculiar. Muy tierra. Y para que le guste a alguien que no le gusta, ese es el objetivo de los chefs. O sea, y ella puede. Sí, pero yo hubiera pensado que si hace el huitlacoche con otro sabor, le hubieran dicho que ha perdido el sabor y que no le está dando la propiedad al huitlacoche. Le podrían haber sacado cualquier cosa seguramente. Y es que aparte tenían toda la razón. O sea, cuando dijeron, no le eches, nuez, es porque de verdad, o sea, la nuez le roba todo el sabor y el protagonista era el huitlacoche. O sea, que le andas poniendo de más. Sí, justo. O sea, el platillo de Excel tenía ese, o sea, tenía además más champiñones. Champiñones. Y que es otro tipo de, pues, y que tiene más humedad igual. Y le pusieron también nuez, que ese fue el gran error que después les comentaron, ¿no? Y eran elotes fritos con mantequilla, epazote sobre un ket, que yo no sé qué es un ket frito. Eso, eso, eso la verdad sí me, es, es una hoja, es una planta. Es como la espinaca, pero más grande. ¿Y qué te parece que lo haya usado? Bien. O sea, a mí eso, su emplatado me gustó. Sí, era muy bonito. O sea, si yo me hubiera arriesgado con la nuez, yo no lo hubiera puesto de esa manera sobre la salsa de huitlacoche. Ya ven que le pusieron de proteína a pollo. Sí, sí. O sea, yo hubiera puesto, sí, la salsa de huitlacoche como espejo, arriba el pollo, y sobre el pollo a lo mejor hubiera garapiñado, caramelizado un poco de nuez, y se lo pongo en montoncito arriba del pollo para que existiera un contraste. Pero en mi caso, yo no le hubiera puesto de nuez. Yo sí lo que noté que a lo mejor le puso demasiados ingredientes para el plato. Se complicó en exceso, a lo mejor. Vamos a licuar esto. Sí, confundió los sabores. Claro, y los jueces le dijeron que la nuez con el huitlacoche lo hacía muy espeso y que era muy pesado comerlo. Y el sabor del huitlacoche con los champiñones confundía el sabor terroso, entonces le robaba el protagonismo al huitlacoche, al final de cuentas. Y bueno, eso fue lo que le dijeron a Itzel, y después tocó el turno de Itati, que fue el nombre Los Tres Caballos. Los Tres Caballos. O Caballeros. Los Tres Caballeras. Caballeros. A Itati le tocó un platillo que se llamó Los Tres Caballeros y pues la elogiaron mucho, Sergio. Le dijeron que era, pues, excelente este platillo. Bueno, le gustó de Itati la composición, el color, ya que usó leche, que eso a mí, por ejemplo, sí me gusta con este tipo de cosas, porque le rebaja un poco el sabor y no está tan fuerte. Y fue una idea también porque te invitaba todo ese tipo de composición que había hecho a seguir comiendo. Y no se le hacía pesado, algo que sí pasó con la anterior. Claro. Y el último fue el turno de Litsi. Que lo que le comentaron a ella es que... ¿El nombre del plato cuál era? Maximus. Maximus. Sí, y entonces lo que le dijeron fue que la presentación estaba muy bonita, que era diferente. Y, pues, el uso de la sal fue lo que le cuestionaron. Y ahí, en realidad, todos los jueces empezaron como a... Porque una dice que le faltaba sal, el otro dice que no. Después uno decía que la presentación era bonita, al otro dice que no le gustaba. Había ahí como disparidad de opiniones. Justo, justo. Y, pues, bueno, ellas estuvieron, obviamente, en el reto de eliminación. Ahí, detrás de cámaras, le preguntaba a Itzel cómo se sentía. Y Itzel estaba preocupada. Y, pues, justamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues, expulsaron a Itzel. Fue la eliminada de este séptimo programa, ¿no? Sí, ya empieza a doler las eliminaciones. Sí. A excepción de unos ahí que andan todavía. No, para mí esta ha sido la eliminación más fuerte. Porque las tres que estaban eran... Son personajes que desde el capítulo uno han demostrado saber cocinar. Claro. Y por cosas de la vida, pues, terminaron ahí. Fíjate que lo hubiera dicho. Sí. Y se sentía, como dijeron los jueces, como en una final. Sí, fue un episodio controversial. Porque todas estas chicas tienen una gran personalidad. Han sabido cocinar bien, como tú dices. Y, pues, fue triste la eliminación de ellas. Y, como siempre, pues, fue muy emotivo el que se fuera. Los jueces, pues, lloraron mucho. Sí. Los concursantes también. Y Ray Grupero se veía atrás. Confundido. Demasiado confundido. Sí. Y, no sé, fue muy triste, la verdad. Estuvo muy triste, la verdad, el episodio. Pero también te voy a decir algo, Sergio. ¿Qué me vas a decir? Itzel, pues, no es una figura tan importante como son las otras figuras. Eso ya es off-level. Y, pues, creo que, pues, por eso salió. Que, por ejemplo, le dieron la ventaja. Exactamente. Le dieron la ventaja a Itat y le dieron la ventaja en lo que estábamos platicando. Y, pues, por eso se fue Itzel. Porque, realmente, pues, las tres cocinaron ahí a medios chiles. A medios chiles me encantó. ¿Qué has tirado aquí? No, mi amor. Es crema. Ay, mira, enjuégala. Sí. No, mi amor. Es crema, la puede comer el perro que está ahí. Pero tiene cebolla, ¿no? No, esa no. Esa está limpia. ¿Y ahora en qué estás? Bueno, ahora estamos sirviendo ya la crema, toda la mezcla, con el fondo de pollo, todo, para que se evapore un poquito, se contense un poquito. Si va a tardar mucho, les recomiendo que le pongan por ahí un poco de maicena. Un poco de maicena, fuego bajo, y ya van a dar un poco, o una cucharadita de harina de trigo, que también les puede ayudar. Pero, bueno, vamos a esperar, ¿qué? Cinco minutitos, y ahorita lo emplazamos, y listo, y ya está. Bebes, ¿ok? Pues, ahora vamos a ver cómo se termina el plato. Y, Mario, ¿ya aprendiste a fregar? Ya, ya le pongo jabón a la esponja. Ah, sí. No, no al instrumento. No al instrumento, miren, ya hace... Espumita. Espumita. ¿Y qué estás haciendo aquí, Luis? Ahorita le estamos poniendo... Ahora sí, esta cámara. Le estamos poniendo un poquito de harina, para que espese más rápido. Le pueden poner también fécula de maíz, a fuego bajo, y, bueno, ahí está. Solo es para ahorrar tiempo nosotros. Ustedes pueden dejar que se evapore un poquito, y se agarre consistencia, sin ningún problema. Ok. Pues, ya está aquí el resultado. ¡Vualá, bebés! Vean todos los más, mis chules. Aquí está. Está un emplatado sencillo, pero ahorita, en la gastronomía, el minimalismo, es lo que vende. Si se dan cuenta, muchas veces los emplatados son al centro, y eso también lo festejó la Chef Sagi con un plato en este episodio, ¿eh? Sí. Pues, acá está nuestra crema de espinaca, le pusimos dos hojitas frescas. También puedes hacer, agregar aceite a una olla, por ejemplo, y las ponen a freír. Las hojitas de espinaca, y quedan hasta crocantes. Nada más le quitan el exceso de grasita, y la pueden poner. Pues, ahí está. Le pueden poner, recuerda, fécula de maíz, para que espese un poquito más, y, pues... ¿Qué fue lo que hemos hecho? Ah, no, lo hemos hecho con... Le pusimos un poquito de harina de trigo. ¿Por qué no tenemos fécula de maíz? Exacto. Pues, que la probamos, a ver cómo nos quedó, a ver si me faltó sal. La verdad es que yo sí le tengo miedo a la sal. Ah. Yo sí soy de los que le tienen miedo a la sal. Ah, pues, yo te juzgo. Y no me, no me gusta mucho el, como, comer mucho sodio, pero vamos a probarla. A ver, a ver si no sodio es nada. La consistencia no quedó tan, tan, tan aguada. Ay, qué rico. A ver. Mmm, a mí sí me gustó. Mmm, qué rica. ¿Qué te pareció? Qué rico, me encantó. Eres tú, chévera, ¿verdad? Muy rico, muy rico. Tienes que decir, ¡vamos! Y vas directo arriba. ¡Vamos! No, no está muy rico porque tiene como una suavidad. Ajá. Se sigue sabiendo al producto inicial, pero tiene una suavidad que la ha rebajado, que supongo que es el queso crema, o que también lo puedes utilizar la leche como... La mantequilla. Claro, con la mantequilla y demás, y sí ha quedado muy, muy rico. Está muy bueno. Es una crema muy sencilla, los sabores son sencillos, pero para que ustedes también puedan hacer este tipo de cremas con cualquier verdura que elijan. Solo se eligen jitomate, por ejemplo, quiten la semillita y recuerden que tiene mayor porcentaje de agua, así que bájenle jugo a los camotes, ¿ok? Y de sal está muy bien. De sal está bien, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿al balcón? Sí. Ya está. ¡Paro! Pues, esto ha sido todo en el capítulo de hoy de disociados, que no lo hemos hecho. Ya sé, disociados. Y pues ya saben que pueden cocinar este plato si no saben qué hacer, es muy sano, es muy que rico, y como Popeye te crece el músculo. Ajá. Te crece el músculo. Así que yo soy Sergio Averazco. Yo soy Luis Baez. Yo soy Mario Tamayo. Y esto ha sido todo en Disociados. Adiós, chules. Bye. Que no quiere. Adiós. Voy al balcón. Bye. Bye.